Presentando a la Academia Invictus de La Plata Es uno de los peleadores más experimentados y peligrosos del país Campeón Argentino Isca y Campeón Argentino Territorio Marcial de Huaytai Abrió la puerta, entró a mi casa, llegó el main event La sombra está en el área, mi virtud represento Murrato Brasileiro, puri su acento, La Plata represento No lo escapo a los rivales, tan solo lo enfrento De la Cite Diagonales y del Monumento Recorriendo Argentina, peleando en todo evento A las 6 de la matina en mi rutina voy contento Yo no miento, lo veo y me río La pegan de gamer, pero este juego es mío Los números no mienten, en ellos sí confío Perdí miles de batallas, pero papi a castigo Recibiendo llamadas, sombras te no quiere, pelea colgada Perdón la carcajada, donde sea, con quien sea La frase más usada, pero no man la pilcha Después no pasa nada, la gente se puso vincha Y me alienta cual bandana, me siguen corte hincha Soy el voz de la manada, humildad desde la cuna Y así son mis camaradas Para ellos agrandao y de frente nadie lo dice Negro es mi color, giles no vengan con grises Vienen a todo vapor y yo le cambio los matices Parejo un colombiano de tanto romper narices Si van a ponerse jedes, ojo con lo que dicen Si la tiran por las redes, ya no van a arrepentirse Quieren ser los mejores, pero optan por rendirse Todos quieren mi puesto y nadie quiere, me dice Si tengo lo que tengo es porque me lo gané Y voy por mucho más, recién empecé El peso no es problema, mucho menos con quien 53 peleas y no es nada, voy por cien Me respalda mi gente, ellos son mi familia Y me puso un repelente pa' los giles sin la envidia De guachos diferentes, lugar conformista Siempre hablando de frente o encima de la pista Donde sea, con quien sea, acá están los de verdad La sombra de Oliveira, la plata de la ciudad